Ya nos acompaña de manera virtual el señor Hipólito Cruchaga, quien es jefe de INDESI en la región de la Libertad. Señor Hipólito, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidos al TVNoticias, edición de la mañana. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos a su teleaudiencia. Efectivamente, señor Hipólito. Bueno, a ver, ante un posible fenómeno del Niño Costero, las autoridades están realizando un plan técnico de la ruta del agua. ¿En qué consiste básicamente esto para que la población pueda conocer, debido a que se podría poder registrar un fenómeno del Niño Costero en los próximos días? Señor Hipólito. Bien, como usted comprenderá, a raíz de las experiencias de años anteriores y de este año, del 10 de marzo, acá en Trujillo tenemos que tomar acciones concretas para no solamente la ciudad de Trujillo, sino en realidad para toda la región, principalmente para la zona marino-costera, ¿no? que es duramente afectada por los fenómenos del Niño, dado que la costa no está todavía preparada para soportar lluvias fuertes y extraordinarias, como han pasado esta vez, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las opciones es trabajar la ruta del agua, que era una de las opciones que habían propuesto antes de que se vea este tema del Yaacu y también del fenómeno del Niño, que consiste en tratar de encauzar las aguas que bajan por las quebradas y llevarlas por su ruta natural, ¿no?, la que tienen definidas a lo largo de los millones de años. Como ya la ciudad está instalada, se puede decir, lo que se trata es de ver por dónde sería menos perjudicial para poder trasladar estas aguas, ¿no? Sabemos que esa no es una solución definitiva, aparte que tampoco no es una opción estructural, básicamente es tratar de canalizar la mayor cantidad de agua posible para que vaya directamente al mar y evitar todos los problemas que ha generado cuando ha ocurrido este 10 de marzo la inundación de Trujillo, ¿no?, que no solamente ha sido por lluvia, sino por las quebradas principalmente, ¿no? Ok. Ahora, usted habla de encauzar el agua. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, en este caso, como es una medida temporal, lo que se está proponiendo es, en algunos casos, se va a hacer seguramente estructuras muy puntuales y en otro caso va a tener que canalizarse a través de sacos de arena, pero en una cantidad suficientemente grande como para poder justamente encauzar, porque como usted entenderá, el agua tiene su propia fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que hasta diciembre podemos tranquilamente trabajar este tipo de opciones para proteger a nuestra población, de tal manera que luego que se defina, se va a dar a conocer a la comunidad y se va a sensibilizar. Y se van a dar medidas adicionales para que la propia población ya comience a trabajar también en su propia vivienda, ¿no? Bueno, como usted entenderá, la ciudad de Trujillo está instalada en el cauce, ¿no?, de la quebrada de San Antonio Alfonso. Es lamentable, pero esa es la realidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es justamente trabajar con esa realidad. Y ya no es solamente la ciudad de Trujillo, también Laredo, también Huanchaco, también donde se ha dejado, pues, que las casas se instalen y donde no deben estar instaladas. Pero son problemas que van a tomar bastante tiempo, pero por el momento que hacemos, eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? La ruta del agua, no solamente acá, sino en general. Ok. Ustedes están proponiendo, si no me equivoco, señor Hipólito, y, bueno, lo que estoy escuchando es sacos de arena para que la ruta del agua no se desvíe por el camino habitual. ¿Eso es lo que está señalando usted? ¿Cómo se va a hacer este...? Claro, esa es una de las medidas, en realidad, que se van a tomar. Mire usted, vamos a suponer que la quedada de San Alfonso, que en el porvenir prácticamente está definido, por dónde viene, ¿no? Pero una vez que entrega esas aguas, entran por Manpuesto, y luego ya vienen a la ciudad de Trujillo, ya comienza a laminarse, ¿no? Y total, resultan inundadas una serie de organizaciones, una serie de calles que en realidad no deben ser inundadas, porque no es necesario dejar que eso suceda. Justamente, habíamos estado viendo que solamente cerrando dos calles, evitábamos que toda una organización se inunde, ¿no? Que es la que está detrás del cuartel del ejército, ¿no? Que es Paipá y la otra zona, que se me da el nombre ahorita. Toda esa zona se inunda pudiendo defenderla rápidamente, ¿no? Y así vamos a ir encontrando en el camino una serie de organizaciones que no deben ser inundadas. Por supuesto que va a haber agua, porque la lluvia, como usted entenderá, va a caer sobre la ciudad. Pero una cosa es que caiga ahí, y otra cosa es que venga un río, porque en realidad San Alfonso no sé hasta qué punto debería ser llamado quebrada, ¿no? Porque en realidad, si usted va hasta el inicio, es un río, es enorme. Es tan grande como el río Moche. Es como si nosotros estuviéramos viviendo en medio del cauce del río Moche. Eso es lo que hay que entender. Entonces, tenemos que hacer trabajo, ¿no? Hasta que se inculmien dos horas. Una, la que están haciendo en la parte superior de la quebrada, que se supone que para fin de año debería estar culminada con el túnel de transmisión de aguas, o de transferencia de aguas, hacia la quebrada de San Carlos y bajar los río Moche. Y la otra es el drenaje plurial, que todavía va a demorar seguramente más tiempo. Pero ¿qué hacemos al momento? Claro. Algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, justamente quería hablar de ello también con respecto a estos puntos críticos, señor Hipólito. ¿Cuántos de estos se registran en esta ruta técnica que ustedes han podido avanzar? ¿Cuántos puntos críticos? Hay varios, ¿no? Hay varios en realidad, ¿no? Una vez que, este, me han puesto, o el porvenir, entre comillas, entrega las aguas a Trujillo, en realidad, pues, este, se abre, ¿no? Se abre totalmente. Si no se hace nada como esta vez, igualito va a resultar inundada. Desde arriba, ¿no? Se va empezando, ¿no? Este, Pai Pai, Miraflores, luego todo el centro de la ciudad, ¿no? Sigue bajando y sigue por San Andrés y todo lo demás. Entonces, hay una serie de puntos críticos. En primer lugar, donde hay que empezar ya a enfrutar, es en la parte, justamente, que es el triángulo entre Trujillo, Florencia Mora y el porvenir, ¿no? Donde entregan las aguas. Entonces, luego vamos bajando y donde se une con Vía Real, luego donde se une con América, luego donde se une con la avenida España, que es el punto más crítico que tenemos en el centro de la ciudad, porque hay que evitar a toda costa que entre al centro de la ciudad, desagua, ¿no? Que se enrute por la avenida España, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, en fin, seguimos a los bomberos, por ejemplo, la esquina con los bomberos es una ruta, son unas cinco esquinas que tenemos ahí, que es un área muy amplia. Ahí todavía se va a debatir, porque estamos todavía empezando el trabajo, pero ahí se va a debatir, por ejemplo, si se abren dos ramales, ¿no? Uno por la avenida Juan Pablo y otro por la avenida España, para que llegue a la avenida Larco. Pero, en fin, eso es parte del trabajo que se va a hacer. Y no lo hacemos nosotros, en realidad. Nosotros, este, contamos con el apoyo, gracias a Dios, de la municipalidad, de Portemir, de Trujillo, de Victor Larco, que están claramente comprometidas también, porque a la larga les interesa también proteger a sus vecinos de la mejor manera posible, ¿no? Pero lo que sí debemos recordar, y desde ya lo vamos diciendo, es que nosotros, en Trujillo, vivimos dentro del cauce de un gran río, que es la San Irofonso. En verdad, es un río que hemos tenido, entre comillas, suerte, de que se active, pues, cada 15 años, cada 20 años, ¿no? Correcto. Pero, en realidad, con lo que estamos viendo, esto va a ser mucho más permanente, ¿no? Sí. De repente, pues, cada 5 años, ¿no? Entonces, prácticamente, tenemos que encauzar ese río. Ok, señor Hipólito, hay personas, hay vecinos del Distrito del Porvenir, Distrito Florencia de Mora, Distrito de la Esperanza, que están esperando de que se realicen estas actividades, estos simulacros de prevención, que hasta el momento, bueno, si no me equivoco, no se están realizando. Y si es así, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a llevar a cabo para ya, de manera inmediata, sensibilizar a las personas? Porque está a la vuelta de la esquina el fenómeno del niño. Claro. El tema es de que estamos terminando este piloto. Mañana tenemos la segunda reunión técnica, ya, porque hemos hecho todo el recorrido, hemos hecho la visita operativa, luego nos reunimos en gabinete, mañana tenemos otra reunión en gabinete, hasta que vaya definiéndose, ya. En estas reuniones están participando los entes técnicos, quienes deben liderar. No es INDEXI, no es la municipalidad, los entes técnicos. Los entes técnicos son el ANA, el INGEMETS, ¿no? Este, la DHN de la Marina de Guerra, porque tiene que ver dónde residen las aguas abajo en el mar. También COFOPI, de alguna manera, está muy interesada como área usuaria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer caso a lo que diga, principalmente, el ANA. El ANA es quien define las cuencas y sobre eso se trabaja, ¿no? Correcto. Ha habido un mal mensaje, ¿no? No darle el lugar que le corresponde a las entidades técnicas científicas. Y eso es lo que queremos nosotros cambiar de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos que entender de que si nosotros no hacemos casos a los entes técnicos científicos que saben lo que es su trabajo, ¿no? Por ejemplo, el ANA había puesto ya sus hitos en la carrera de San Enfonso. Eso se tiene que respetar. O sea, eso no es discutible. No es un tema de ponernos a conversar para ver si mueve su hito o no. No, eso es lo técnico. Lo que se tiene que hacer como autoridades en general es respetar lo que dice la autoridad, que en este caso es el ANA, y respetar los hitos. Se va a impulsar de que todo lo que esté dentro de la franja marginal, dentro de estos hitos, pues debe ser respetado como debe ser, ¿no? Y para eso nuestras autoridades en general van a hacer cumplir. Recuerde usted que ahí hay población. Esa población, como usted entenderá, no se trata de sacar un decreto y, bueno, no muevas, ¿no? Es todo un trabajo que hay que hacer. Como usted dice, por ejemplo, simulacros, y en esos simulacros se van a percatar en sí mismos cómo, pues, podrían ser claramente afectados, ¿no? Eso es importantísimo. Este es solamente el piloto. Y luego ya se va a impulsar que toda la costa se tenga este tema de las quebradas para que nuestras autoridades tengan un respaldo técnico, científico y puedan, pues, plantear soluciones. En este año es básicamente preparación, reducción de riesgos. Pero a futuro tendremos que hablar ya sobre prevención. Prevención significa reubicación o resentamiento poblacional. Hay muchas tasas que van a tener que seguramente ser reubicadas. Pero usted entenderá que eso va a tomar, no, ni siquiera meses, puede tomar años. Pero lo importante es tener el norte. Y sobre eso es lo que se trabaja, ¿no? Trabajar con el soporte técnico-científico nos va a dar la clave para poder, este, reordenar nuestras ciudades, ¿no? Y no, este, tener el caos que se encuentra en muchas de ellas, ¿no? Porque, lamentablemente, si uno lo ve como técnico, la ciudad es un caos respecto a la gestión del agua que nos da la naturaleza, este, periódicamente, ¿no? Efectivamente, señor Hipólito. Muchas gracias. El tiempo nos ha ganado, pero sin duda vamos a seguir conversando con usted en los próximos días para que nos mantenga al tanto de los trabajos que se está llevando a cabo y que es, obviamente, en beneficio para la ciudadanía. Muchas gracias, señor Hipólito. Muy amable. No, a usted las gracias y ya vamos a ir dando a conocer los resultados porque, como usted entenderá, lo que necesitamos es que se difunda. No es un trabajo para que estén encarpetados, sino que se difunda para que toda la población conozca y se van a dar a conocer algunas medidas adicionales que van a ser las autoridades y otras que corresponde al propio vecino. Y de tal manera que todos juntos podamos afrontar mucho mejor las temporadas de lluvias que van a ser un poco más, este, los periodos van a ser más cortos y para eso hay que prepararnos, ¿no? Muchas gracias y que tengan buenos días.